feliz martes estoy aquí en cvs y voy a hacer la especial del time tengo este cupón de la semana pasada del domingo y es un dólar en thai son en vez de costarme 2.94 voy a pagar sólo 1.94 con este cupón de un dólar son buena especial en thai si tienen este cupón no se olvide hacer esta compra también el escote está en especial a 688 tiene 18 rollos o yo voy a estar llevando esto porque ya necesito papel y pues es buena especial sólo voy a estar aprovechando y vas otro día que otro día que voy a hacer es preferencia mía porque me gusta mucho los venus de gilet y tengo este cupón que imprimí en en coupons.com de 2 dólares y también tengo el 30% como no es tan especial si me dan el 30% más me van a dar 6 dólares Starbucks cada paquete me va a salir como en 3 dólares lo cual se me hace buen precio a mí porque son muy buenos rastrillos y siempre si duran bastante tiempo entonces este es un día que yo voy a hacer por preferencia también acá estoy llevando física fórmula está el día de esta semana si todavía te quedaron cupones de la semana pasada ahorita está gasta 10 de 7 Starbucks con este cupón de 4 me saldría totalmente gratis listo voy a hacer ese día y ahorita la máquina roja no funciona parece que te van a estar dando 4 dólares en maybelline en la máquina roja pero ahorita no funciona aquí en mi tienda eso día voy a tener que estar haciendo otro vídeo aparte de este esta semana también están estas de cover grow están en especial por 7 comprado si te dan 5 y yo tengo un cupón de un dólar que imprimí en coupons.com tal vez voy a estar haciendo este vídeo también divas a mí me encantan estos labiales de cover grow tengo este cupón de un dólar lo imprimí hace como dos semanas en coupons.com solo me voy a estar llevando 2 labiales o están en 7 están en especial te van a dar 5 dólares extra bucks y también en mi tarjeta tengo un cupón que gastar 2 en cosméticos y te quitan 3 dólares o eso se me va a aplicar si se me aplica eso divas me saldría cada lipstick en 2 dólares lo cual es muy buen precio porque estos lipsticks son mate y están súper súper bonitos o se los recomiendo divas esta lista para pagar con todas mis cosas y mis cupones divas me fue muy bien en la compra de series de esta semana el maquillaje totalmente gratis utilicé 4 dólares para física fórmula y un dólar para cada uno me dieron mis 7 extra bucks y mis 5 extra bucks y aparte en los cupones de la cajita roja de cbs me sale un cupón de compra 12 en cosméticos y te dan 3 eso eso me hizo que me saliera totalmente gratis so divas espero que ustedes vaya también en sus compras y nos vemos en la próxima